Muy buenas chicos, soy Lech, soy VGT22 Comentando en un nuevo video Es que me he equivocado Bueno, yo estoy con una invitada a una espectacular Ingeniería Venga, vamos a hablar ¿Qué hable día, macho? Hola ¿Pero quién eres? Soy Lech Cuatro chichico Y ya estamos en un nuevo video ¿Por qué me diste esa cara? Bueno, hoy está aquí al lado No está en mi casa No sé por qué ¿Por qué te has venido a mi casa? ¿Por qué? Porque voy a ir al viaje Y mañana te voy a ir al spotafu ¡El spotafu! Ahora estamos en el hotel ¿Qué? Hotel Trivago Porque esto me va muy sensible No me gusta nada Estamos ahora en el hotel No, es que en mi ordenador Hotel Hilton No, no, no El hotel El hotel El ordenador No sé De VGT No, está un poco cargado Y después lo tenía Igual ahora Y como hemos conseguido grabar con el de VGT Uy, sí, tío, chaval ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Adiós, amigo mío Eso es un autosuicidio Espero ser... No puedo decir itio Pero en el siguiente video un video que tiene que ver un chaval un chaval una noticia bastante mala pero se ha empezado con un nuevo video el problema es que como nosotros no teníamos una parcela en el quirómalo pues ahora no tenemos parcela los administradores han forrado todo todo el mapa porque han quitado el mal en la nieve teníamos como con el disco y han destruido todo ahora si ponemos guardajón su madre ahora si ponemos guardajón no estamos en ningún aparecemos en la sábana mejor dicho entonces hemos decidido que lo vamos a hacer pero vamos a empezar que lo tenga parcelas y que podamos abrir nosotros los conferencias si la vez usted veis esto se os lo decís que sea vamos a probarnos una partida cada uno si me tira un tiro me mata si me tira un tiro me mata si me tira un tiro me mata bueno bueno a ver ya estamos otra vez y en esta nueva partida bueno nos ha ehm ehm Vegetto os quería decir una cosa os queriamos hablar Lechu y yo sobre el askotaku y vamos a estar unos tres días en askotaku jugando videojuegos a eso viene lo de que estamos en el hotel estamos en el hotel esta tarde vamos a visitarla vamos a ir a tirar osea y tirar no se decía así y bueno en askotaku haremos ehm muchas cosas guays como lo grabaremos si bastante los tres días intentaremos subirlo más lo rápido posible lo único que lo más rápido posible pero es que ehm volveremos como a las 8 o a las 7 wow 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 oh my god odio overpowered no en serio no te van a matar eficiencia en un arco no ah no vale entonces eso va a tirar yo o no aquí te va a como nadie a ver si que es que solo tengo una tu pibreta abajo que te abajo no es que no y ese de escocer ahí venga wow oh my god wow ok 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 que algo no hay sube 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 que aquí va muy lagueado cuando sobre todo ha morido o soy yo ok cuando yo soy de que estaba pillando en vida no a ver lo que los chicos eh los personajes que quiera irse mi amigo pues mi tazme eh me llamo de gt22 a mi me da igual cual de las partidas que querais con vosotros lo grabare lo que querais vosotros decidme en los comentarios y hazme amigo hazme amigos y todo eso ya sabeis chicos como hay que hacerlo y empieza a tirar gente a ese a ese a ese tu que ese esta muy tocado ese ese tiene pocas cosas no deis espada no es que vamos que vamos lagueando me sobrala me sobrala me sobrala vamos vamos si señores si señores si señores si señores si Ay, perdón, perdón Ay, perdón No, perdón No, perdón Es que Alex me muero un huevo cuando me parece así de loco No, no, no No, no, no No, no, no Pero tenemos poco No puedo tocar los dedos No voy a abrir los dedos Están ricos en los dedos No puedo decir algo más que te descaro ¿Por qué no traes el wifi de allá aquí? ¿Tú qué piensas que puedes traer el wifi de nuestro vecino a mi casa? ¿No? Necesitas un router y luego del router un cable y el cable tiene que ir a un sitio enchufado que solo te ponen esos tíos y que es un puto rollo, ¿sabes? Puto amigo Oh, do you know that? I'm nervous Bueno, lo mirábamos solos Tu amigo también El amigo ¿Cuánto? Sí ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué estabas? ¿Estabas grabando? ¿Estás grabando un video nuevo? Sí ¿Tú me quedaste por el bebé? No.